bien saludos sean todos bienvenidos y bienvenidas una vez más a esta propuesta comunicacional hoy noticias con Onelio Domínguez por aquí por Luna TV el canal de los campeones el canal que te lleva los partidos de las águilas cibaeñas saludando a todos nuestros seguidores tanto de la línea noroeste que nos ven a través de tierra visión canal catorce pero además a todo lo que están a través de facebook live saludos para todos ellos saludos saludos saludándolo desde hoy noticias como siempre agradeciéndole la sintonía también a la gente buena de los estados unidos nueva york conérico massachusetts boston y la gente buena de filadelfia la gente de atlanta que dicen presente a través de las diferentes plataformas digitales iniciamos este proyecto comunicacional como lo hacemos cada fin de semana lo ponemos en mano de nuestro señor jesucristo porque es el que todo lo puede es él el que todo lo hace posible y sin él hoy noticias no saliera al aire de esta manera iniciamos con el desarrollo del contenido bien iniciamos con todo el contenido de esta semana una semana bastante movida muchas informaciones acontecidas se celebraron ahí varias actividades además se conmemoró el día internacional de la no violencia contra la mujer este 25 de noviembre este pasado 25 de noviembre se llevaron a cabo varias actividades de esto y más vamos a hablar más adelante pero quiero informarle quiero iniciar este programa agradeciéndole a cada uno de ustedes por todo lo que hizo todo todo el respaldo que le dieron a nuestro amigo roberto guzmán momento que estaba ingresado en la clínica en la en el home en el hospital metropolitano del home donde ahí permaneció por más de un mes ingresado en cuidados intensivos el pasado jueves finalmente falleció pasada las dos de la tarde y solamente nos resta agradecerle a cada uno de ustedes por estar atento todos los días llamaban para preguntar sobre la salud de nuestro amigo hermanos compañero roberto guzmán un hombre que estuvo conmigo en el inicio de mi carrera fue casi un hermano estuvo conmigo orientándome hablándome de los proyectos encaminándome todos estos proyectos que nosotros nos embarcamos roberto siempre estuvo presente el pasado viernes su cuerpo fue sepultado en el cementerio jardines memorial está ubicado en santo domingo norte la verdad es que me apenó mucho ver cómo roberto es una persona de 40 años de edad dejó a tres niños para recordar un poquito roberto el pasado 7 del mes de junio el mes de octubre estuvo un accidente momento de que se transportaba desde santo domingo hacia santiago roberto trabajaba en la fiscalía en la procuraduría y momento de que se realizaba se llevaba a cabo el caso falcón se trasladaba hacia esta ciudad de santiago y tuvo un accidente estaba lloviendo y junto al equipo de la procuraduría se accidentaron roberto recibió muchos golpes en la cabeza y estuvo ingresado por más de un mes casi dos meses estuvo en cuidados intensivos mejoraba pero volvía hacia atrás y finalmente luego de cansarse luego de seguir luchando finalmente falleció pasa su alma conformidad hacia su familia su esposa su eddie sus tres niños y toda su familia todos sus compañeros todo lo que vivimos con roberto lo conocimos y sabemos que dios lo estará guardando en un lugar especial así es que paz a su alma y a roberto siempre lo vamos a recordar como él fue como una persona noble y llena de bondad bueno de esta manera damos inicio a todo a todo el contenido de hoy noticias bien amigos y amigas iniciamos con una información y es que el alcalde abel martínez aclaró sobre el embargo de varias cuentas tanto la de él personal como el la del ayuntamiento que fue objeto producto a una supuesta demanda a una supuesta deuda que tiene el alcaldía de santiago en lo en el periodo dos mil cuatro dos mil ocho que encabezaba el fenecido síndico en ese entonces jose henrique suez sin que alega el alcalde abel martínez miren abel martínez dice que no va a pagar ese dinero abel martínez dice que ese dinero que se le está cobrando no lo va a pagar porque esa deuda no está sustentada no está sustentada en ningún tipo de contrato no está sustentada en facturas creíbles pero mucho menos amigos televidentes esas supuestas obras no existen no existen por tal razón abel martínez dice que es algo personal con el que tienen porque porque le embargan las cuentas de él pero además además se ve como un chantaje así lo dice el alcalde abel martínez se ve como un chantaje hacia su persona por tal razón él está ahí para proteger el dinero del pueblo vamos a escuchar brevemente las declaraciones sobre este caso del alcalde abel martínez durán bueno hay un caso de una obra que no se hizo de un contrato que no existe y una sesión de crédito donde hay una sentencia entonces contra el ayuntamiento una sentencia que no está basada ni en la ley ni siquiera en los hechos y en el caso del ayuntamiento en el caso nuestro particular no nos vamos a prestar a jugar con el dinero de esta institución no vamos a pagar no importa que hay una sentencia recurriremos legalmente donde tengamos que ir de hecho quienes alegan esa esa y que son beneficiarios de esa sentencia son los propios consultores jurídicos del año 2008 y 2004 donde se originó esa supuesta sesión de crédito que no existe ni un papelito en el ayuntamiento bueno señores continuamos con las informaciones el que metió la pata intentó sacarla rápidamente fue el director de la policía nacional eduardo alberto ten porque alberto ten se le ocurrió decir que no va a reclutar agentes que sean criados por mujeres soltera escuchen bien no van a reclutar policías que vengan de una familia donde la madre sea la única persona que críe a ese individuo porque según eduardo alberto ten esos son los delincuentes eso lo dijo en su momento aunque ahora después se retractó y dijo donde dijo diego digo poco y ya ustedes saben porque ustedes más que nadie que saben que luis abinader por cierto estuvo durante todo el fin de semana aquí en la región en la ciudad de santiago estuvo el pasado sábado y el viernes mañana estará en la provincia de monte cristi allá con los montecristeños pero luís no quiere ruido no quiere ruido no sabemos quién estaba asesorando en en materia de comunicación al general eduardo alberto ten porque luego se echó para atrás luego se echó para atrás así es que yo me identifique rápidamente con esto porque yo prácticamente crecí con mi madre fui huérfano temprano y entiendo de que eso no son los delincuentes al contrario muchos de esas personas que se crían con su mamá solamente tienen una fuerza sobrenatural para poder echar adelante pero él entiende que ese mal que al dentro de la policía porque aunque ustedes vieron que él echó para atrás no eso es lo que él piensa señores eso es lo que él piensa así es que vamos a conocer brevemente vamos a escuchar primero donde mete la pata y luego donde quiere sacarla así es que vamos a ver a eduardo alberto ten este viernes durante una entrevista radial al responder una pregunta sobre el proceso de depuración a implementarse para ingresar a la policía nacional siendo más estrictos en los controles después empecé una idea que no corresponde con mi pensamiento ni actuación en ningún momento hubo intención en mi respuesta en el programa radial el gobierno de la mañana de denigrar la imagen y sacrificio de las madres dominicanas responsables de la crianza y formación de sus hijos muy por el contrario siempre he dicho que son heroínas que merecen todo el apoyo y respaldo de nuestra sociedad manifiesto mis sinceras disculpas por una depresión inadecuada al tiempo que hoy las seguridades para ingresar a nuestra policía los hijos de madres solteras no tendrán ningún tipo de restricciones conforme a los reglamentos institucionales mayor general eduardo alberto ten director general de la policía nacional bien amigos y amigas vámonos a una brevísima pausa comercial cuando regresemos más mucho más del contenido de hoy noticias nosotros hacemos televisión diferente y y y y y y y y